A nuestra transmisión, a Alejandro Mora, también a Carla Sanz, a Lineth Tralma, a Francisco Castillo y a todos los que se vayan uniendo. Voy a mandar la solicitud a nuestro amigo Isaac para comenzar dentro de algunos minutos. Vía Instagram Live, con ese objetivo de acompañarnos, de estar juntos, aunque estemos separados, a través de una pantalla. Es sumamente importante acompañarlos y entregarles también contenido de calidad, ¿verdad? Y conocer una realidad de un chileno. Y ahí estamos junto a Isaac. Hola Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido desde Australia. ¿Qué tal todo por allá? Hola Jean-Pierre, ¿me escuchas bien? Sí, te escucho, te escucho. Perfecto. Sí, todo bien, todo bien. Acá es viernes 12 de junio, 9 y media de la mañana. 9 y media de la mañana, acá en Chile son las 7 con 28 minutos, ¿verdad? El día jueves 11 de junio del año 2020, ¿verdad? Este año que ha sido tan complicado. Primeramente, bueno, en primer lugar agradecer tu disposición, ¿verdad? Tú eres el primer invitado frente a este ciclo de entrevistas que vamos a realizar a través de Instagram Live. Para nosotros es un honor contar contigo. Eres un estudiante. Bueno, fuiste estudiante de Biología Marina, la Facultad de Ciencia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Así que bienvenido y muchas gracias. Vamos a tratar de hacer esta entrevista lo más amena posible, escuchando y leyendo los comentarios de la gente que se está uniendo a esta transmisión. En primer lugar, mi querido Isaac, te quiero preguntar cómo estás tú, cómo está tu familia, ¿verdad? Respecto a esto del COVID-19 por allá en Australia. Cuéntanos. Mira, gracias a Dios, acá en Australia la situación ha sido un poco más manejable. Bueno, para la gente que no sepa o si saben, Australia se divide en varios estados, ¿no? No es una república, pero está dirigido por un primer ministro y se divide en varios estados. Particularmente yo estoy en la Universidad de Queensland y esto queda en el estado de Queensland. Y la capital del estado es Brisbane, yo estoy ubicado acá. Entonces, cada estado ha tomado política un poco... Bueno, se rige por el gobierno central, ¿no? Pero cada estado ha tomado políticas un poquito más particulares para enfrentar el COVID-19. Y gracias a Dios, acá en Queensland, cuando empezó todo el tema de la dispersión de este virus, cerraron las fronteras con los otros estados y fronteras internacionales. Y ya estamos hace varias semanas con cero casos nuevos y tres contagiados, creo que hay. Y tres casos activos. Por tanto, no ha sido tan impactante como ha sido en Chile, que es lamentable como... Y es desafortunado, ¿no? Todo lo que está pasando en Chile. Acá estamos como en tres fases. Bueno, acá, de hecho, hace un par de semanas el gobierno estableció tres fases para levantar ya las restricciones. Estamos en fase dos en este momento, en donde se pueden juntar más personas. La universidad está actualmente solamente online, como en todas partes del mundo, igual que creo que en Chile. Bueno, la facultad de ciencia también está online. Y ya creo que desde julio, creo que desde el 10 de julio aproximadamente ya está en fase tres, que es la última fase ya previa a levantarse todas las restricciones, por lo menos acá en el estado de Queensland. Bueno. Pero sí, esperamos. Acá estamos todos bien, mi familia bien. Excelente, bueno, esperamos que las cosas sigan así de controladas. Y bueno, gracias, no gracias, sino que a partir un poco de esta realidad, es que hemos querido hacer estas dinámicas, ¿verdad? Comenzamos contigo, ¿verdad? Antes de comenzar el tema en sí, me gustaría preguntarte qué recuerdos tienes de la Facultad de Ciencias aquí en el Campus San Andrés. Me imagino que también tuviste mucho que ver con la Estación de Biología Marina en Lenga. tu primer acercamiento, ¿cierto?, a esto de la Biología Marina. ¿Qué recuerdos tienes de esa época? ¿Entre qué años estudiaste? Cuéntanos todo acerca de eso. Sí. Sí, mira, yo entré el año 2003 a estudiar Biología Marina y me gradué. Bueno, defendí mi tesis en enero del 2008, pero saqué la licenciatura en el 2007. Y no, puros recuerdos bonitos, la verdad, no tengo ningún recuerdo amargo. Fueron puros recuerdos increíbles. Yo venía de Santiago. Yo nací en Santiago y me fui a activar a Concepción porque tenía parientes ahí. Y no, los mejores recuerdos de los profesores, los académicos, mis compañeros. Ahí ya te dibujo a otros compañeros que están poniendo comentarios. Mario Jaime, un saludo para ti. Él es académico ahora en Valdivia. Ya. Y no, los mejores recuerdos, los mejores recuerdos de la facultad. Recuerdo con gran cariño las clases, por ejemplo, del profesor Ricardo Taíza, Patricio Camus, el profesor Mario Nacimento, que era de Ecología, de Botanga. O sea, no, los mejores recuerdos, no, los mejores recuerdos de la facultad. No tengo nada que quejarme. Creo que es una institución excelente, sobre todo cuando te prepara para temas científicos y el desarrollo del método científico. Creo que la facultad de ciencia, propiamente tal de la universidad, está dentro de las mejores que hay en Chile. Y no tengo miedo a decirlo. Yo he compartido con, durante mi trabajo, en términos, en el sector privado. Yo, bueno, yo trabajé en el sector privado antes de hacer el doctorado y compartí con gente de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Y creo que la facultad de ciencia, en el tema de biología y en el tema científico, está en los top. Bueno, oye, ahí un compañero tuyo, como tú decías, ¿verdad? Se alusiona a las empanadas de lenga, un clásico. Me imagino que es igual. Te extraña, ¿cierto? Esto de estar tan lejos de Chile. Bueno, tú estás con tu familia, sí, estás acompañado, pero sin lugar a dudas que es una realidad distinta. Me gustaría preguntarte también acerca de cómo se dio esta oportunidad de hacer el doctorado en Australia, ¿cierto? Cuéntame, ¿cómo se dio tu postulante? ¿Estás con alguna beca? ¿Cómo lo hiciste? Igual puede ser interesante para las nuevas generaciones. Sí, ningún problema. Bueno, si tienen alguna pregunta, la pueden dejar ahí en los comentarios. Yo feliz de responderla. Bueno. Sí, bueno, a ver, yo estoy por el programa de ECA Chile. Ya. Haciendo el doctorado. Creo que ese programa, bueno, ese es uno de los, es un gran programa, es súper competitivo. Por tanto, mi consejo a las nuevas generaciones, hagan un buen pregrado, traten de ser los mejores, o por lo menos traten de estar entre el top 5% de los egresados, para poder tener opción de postular a las becas chiles. Es súper competitivo, pero también es una satisfacción cuando te dan la beca y cuando sabes que estás, bueno, yo lo digo, es como ganarse el lote un poco, porque la cantidad de dinero que te entregan en términos para hacer el doctorado y también para vivir, no es menor. Claro. Por tanto, es un logro importante, pero para llegar a eso tú tienes que también desarrollarte y tienes que, sí, tienes que desarrollarte de la mejor forma. Sí, mi consejo sería para las nuevas generaciones, den todo en el pueregrado, estudien todo lo que puedan, lean todo lo que puedan y la vida se va a encargar de hacerlo exitoso. Claro que sí. Bueno, acá en Australia, como tú decías, se echa un poco de menos. Bueno, yo echo de menos la comida, como entran, estoy un poquito bocita. Pero se echa de menos la comida, sí. Ahora, Australia es multicultural, mucha cultura asiática. Tenemos Indonesia al lado, tenemos los países asiáticos, China, Japón está súper cerca. Entonces hay una gran influencia de todo lo que es asiático. Acá lo que más ves es comida asiática y eso. Australia no tiene un plato único, por ejemplo, una gastronomía tan única. Claro. Sí, uno puede innovar en el término culinario y nosotros estamos tratando de mantener nuestras raíces culinarias. Oye, Isaac, ¿hace cuánto estás en Australia? ¿En qué año de tu doctorado vas? Sí, yo voy en el último año de mi doctorado. Estoy ya siete meses de terminar. Ya. Y entré en el año dos mil... Bueno, acá, como el año académico se divide en dos semestres, pero en particular en las universidades se divide en cuatro cuartos. Ya. Y se le denomina cuarto uno, cuarto dos, etcétera. Yo entré en el último cuarto del año dos mil dieciséis. Eso empezó en octubre del dos mil dieciséis. Claro. Y ahora termino en diciembre del... Bueno, debería terminar en octubre, pero el año pasado tuve un accidente y me quebré la rodilla hablando en bicicleta. Ya. Y estuve tres meses como inhabilitado y extendí mi deca por tres meses. Pero sí, entré en el dos mil dieciséis. Estuve en el dos mil dieciséis. Perfecto. Oye, para la gente que se está uniendo a esta transmisión, estamos conversando con Isaac Brito, ¿verdad? Él es biólogo marino, titulado, estudió en la Facultad de Ciencias de la UCSC, ¿cierto? Hoy en día está en Australia haciendo su doctorado y vamos a comenzar relleno con esta entrevista, con esta conversación más que entrevista. Porque Isaac, como bien decía, está en Australia haciendo su doctorado y tiene una interesante investigación que detalla el impacto del cambio climático dentro del océano, pero principalmente dentro del océano profundo. Yo entiendo también que es una visión global. De ahí también el hecho de que haya generado tanta expectación, tanto interés de la prensa internacional. Hablamos de medios importantes. Para nosotros es un orgullo que ahí de un miembro de nuestra Facultad de Ciencias sea entrevistado por medios tan importantes como, no sé, creo que el Washington Post, el New York Times, de eso. Y yo espero en algún momento de mi vida trabajar con revista, quién sabe, ¿cierto? Pero ya yendo un poco más de lleno a tu tema, si me puedes contar un poco los detalles, la hipótesis quizás y cómo desarrollaste esta investigación. Sí, ningún problema. Bueno, mi doctorado acá en Australia es acerca de los impactos del cambio climático global, específicamente del calentamiento de las aguas, y es una visión, como tú lo dices, es una visión global. Y es desde el punto de vista cuantitativo. Es decir, yo no voy a muestrear, no voy a sacar datos. Yo trabajo solamente con modelos biológicos, modelos oceanográficos, y análisis, análisis en supercomputador y cosas así. Pero sí, este estudio fue publicado, bueno, tal como tú lo dijiste, fue publicado en la revista Nature Climate Change, que si yo diría dentro de las revistas, es una de las... Está Nature, o sea, para el tema de ciencia está Nature, que es la primera, FAN, y después yo diría también en Nature Climate Change, es una de las mejores revistas del mundo en términos de impacto. Y es muy difícil publicar ahí. Fue un trabajo arduo. Hay que pasar varias etapas, ¿no? Bueno, para la gente que no lo sepa hay que pasar varias etapas. Primero es como desarrollar el estudio, y después le pides, tienes que levantar una carta formal al editor, y entonces después pasas después del comité editorial, y recién ahí tú pasas ya como formalmente a que el estudio vaya a revisión por pares, que es como la ciencia se trabaja, ¿no? A prejuicio. Entonces son varios pasos que hay que dar. Y sí, gracias a Dios, nuestro trabajo pasó todo eso, pudo ser publicado. Y es más que nada, y entrando de lleno ya, y en términos simples, lo que nosotros hicimos fue evaluar, bueno, la pregunta fue, bueno, todo partió como una pregunta, como método científico, todo parte por una pregunta, y una observación, y nosotros nos dimos cuenta, bueno, yo en particular me di cuenta que la mayor parte de los impactos del cambio climático global en el océano, y todas las recomendaciones que se hacen, los índices que se proponen, por ejemplo, está el Ocean Health Index, como el índice de salud del océano, y las métricas, y las áreas que se tienen que proteger, y todo eso parte en base a una mirada desde la superficie, todos los modelos son estudiados desde la superficie, y si tú ves figuras, y si tú ves cosas de ese estilo, tú te vas a dar cuenta que la superficie del océano es donde realmente se hacen estas recomendaciones, de cuántas áreas hay que proteger, cuáles son los efectos del cambio climático, entonces a mí me surgió la duda de, bueno, el océano es más que la superficie, el océano tiene una columna de agua dinámica, tenemos distintos ecosistemas en distintas profundidades del océano, tenemos distintas capas, de acuerdo a la profundidad, tenemos las zonas superficiales, tenemos las zonas epitelágicas entre los primeros 200 metros, tenemos la zona mesodelágica entre los 200 y los 1000 metros del océano, y así, ¿no? Entonces, a mí me surgió la duda, bueno, ¿qué tal si exploramos las distintas capas del océano usando estos modelos de predicción climáticos, ¿no? Veamos qué pasa, y ante eso, utilizamos una métrica, bueno, que después podemos explicar un poco mejor, que se llama la velocidad climática o el cambio, o la velocidad climática o la velocidad del cambio climático, tiene distintas formas de expresarse, y eso fue lo que particularmente hicimos, esa fue la observación, ¿no? Perfecto, Isaac, me gustaría hacer algunas consultas respecto, porque tú bien dices de que esta fue una mirada más bien global, ¿no es así? Sin embargo, sabemos que tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur tenemos fosas que son donde se encuentran más o menos la profundidad, digamos, mayor, creo que acá tenemos la fosa de Atacama, puede ser, y en otros lugares también hay otra, también consideraste estos puntos considerando de que hay algunas expediciones, ¿verdad?, algunas campañas que han intentado estudiar ciertos puntos del océano, pero tampoco se ha llegado como hacia la profundidad máxima. Sí, lo que yo te diría respecto a eso es que sí consideramos esos sectores, pero sí, o sea, la respuesta es sí, sí los consideramos, pero nuestros modelos son, como es una visión global, la mayor parte de estos análisis y los modelos que nosotros lo hicimos fue una resolución alta, o sea, no son modelos high resolution, lo que yo creo, son un poquito más el tamaño del análisis como a escala global es un poco más, es un poco más grueso, y estos modelos proyectivos llegan hasta, generalmente, hasta los 10 mil metros de profundidad, 8 mil, 9 mil y 10 mil metros, sabemos que existen más, pero, pero hasta por ahí nosotros llegamos, pero utilizamos todos los datos disponibles, y esos son los datos que actualmente tenemos, ¿no? Perfecto, bueno, para la gente que se está uniendo a esta transmisión, estamos conversando con Isaac Brito, él es biólogo marino, titulado en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, es uno de los nuestros, finalmente, estudió en la Facultad de Ciencias hace algunos años, disfrutaba ahí, muestreando el lengua, con las empanadas, ¿cierto? que ahí le tiraban la broma los compañeros, y bueno, oye, antes de seguir, porque tengo muchas preguntas al respecto, quiero leer algunos comentarios de la gente, mira, por ejemplo, dice, es muy buen consejo, las notas sí importan, respecto a ese comentario que tú dijiste de las notas de pregrado, mira, una compañera tuya, dice, saludos Isaac, fue muy grato conocerlo cuando me hacía ayudantías, siempre muy buena disposición, un saludo a la distancia, esperando que te vaya muy bien en todo, mira que amoroso, el comentario, ¿verdad? bueno, ahí de las empanadas, ¿cierto? Oye, es la idea, la gente puede estar dejando sus preguntas aquí en los comentarios, tenemos muy buena audiencia, y quiero preguntarte finalmente qué es lo que ocurre en el océano profundo, porque yo entiendo que funciona de una manera distinta a ciertos estudios respecto al calendamiento global con gente, o sea, perdón, con ecosistemas, ¿verdad? que no están tan profundos, ¿cómo funciona? ¿cuál es la diferencia, las similitudes? ¿cuál es la diferencia? Ok, sí, el océano, primero hay que definir que es el océano profundo, ¿no? nosotros consideramos el océano profundo partiendo desde la zona mesopelágica aproximadamente, y esos son los los 200 metros de profundidad, después de eso viene, en inglés se le denomina el Twilight Zone, como la zona, no sabría traducirlo, pero es una zona que tiene luz, pero se va se va opacando un poco, ¿no? Ya, se va opacando un poco, atenuando quizás, se va atenuando, sí, entonces nosotros consideramos el océano profundo claro, desde los 200 metros, y cuando tú dices ¿cómo funciona? bueno, las comunidades son distintas, generalmente los organismos que están bajo los 200 metros no dependen de la luz para vivir, pero sí van a aguas superficiales a alimentarse principalmente, y dependen de los de los productos que de los productos excretados también de las aguas superficiales, ¿no? Entonces todo lo que pasa acá generalmente va decantando y va y va provocando también que los ecosistemas se vayan alimentando o vayan dependiendo uno de otro, hay una hay una verticalidad hay una estructura vertical en el océano que permite que haya flujo de materia orgánica, ¿no? Claro. Entonces las zonas del océano profundo en general bueno, como te digo, no dependen mucho de lo que pasa en la superficie pero también responden de manera distinta, ¿no? a lo que pasa en la superficie en términos de cómo se distribuyen. Claro. En el océano profundo por ejemplo tenemos los montes submarinos que son montañas submarinas que se elevan hasta los mil metros de profundidad y ahí tenemos ahí hay muchas comunidades por ejemplo comunidades de corales peces de agua profunda peces de profundidad y son hotspots de biodiversidad, ¿no? Claro. Como las zonas de, por ejemplo como el recife de coral acá en Australia pero son montes submarinos están las, están las las submarinas también que son hotspots de biodiversidad entonces hay un, hay, hay varios varios sectores hotspots de biodiversidad pero en general la verticalidad hace que estas distintas capas dependen de una de la otra, ¿no? Entonces cualquier alteración de estos productos del calentamiento de las aguas genera que haya una discontinuidad en esta verticalidad entre las distintas capas del océano, ¿no? Es una de las cosas, una de las conclusiones que nosotros sacamos del estudio. Muchas gracias Isaac. Otra de las preguntas que te quería hacer tiene que ver un poco con otros fenómenos que se han dado y que han sido muy conocidos por todos, los vemos en las noticias, ¿cierto? Obviamente que los chicos que están estudiando biología marina sobre todo o los oceanógrafos es una realidad que ven día a día. Te quiero preguntar qué es lo que pasa con otros fenómenos respecto finalmente al mismo tema quizás o derivados de este tema del calentamiento global como por ejemplo la acidificación de los océanos o por ejemplo el plástico presente en el océano de alguna u otra forma eso igual me imagino que tiene alguna influencia respecto al entorno a tu estudio a lo que pudiste averiguar quizás hay algo que influye en los resultados que has obtenido Sí, podría nosotros no incluimos la acidificación del océano porque principalmente a ver ante cualquier estrés las especies especialmente la biodiversidad o las especies en el océano pueden responder de dos formas pueden responder mediante un estrés y eso hace que desaparezcan un poco o le llamaríamos extinciones locales como acá en Australia por ejemplo tenemos el coral bleaching donde los corales se mueren y quedan blancos entonces las especies responden en ese sentido en que se estresan y desaparecen de ciertas zonas locales o también la distribución de especies en el océano puede responder desde otro punto de vista que es cambiando su distribución entonces dentro de los factores que están que influyen dentro del calentamiento está la acidificación pero una de las más importantes es la temperatura la temperatura hace que las que las especies respondan mediante estrés y también que cambien la distribución porque en el océano recordemos que la mayor parte de las especies son extrotermas dependen de de la temperatura que hay a su alrededor entonces persiguen o la distribución de especies de manera gruesa persiguen estas isotermas o estos cambios en temperatura y se ven afectados en su distribución al cambio en la distribución de especies de hecho hay un paper muy interesante publicado en el 2016 por uno de mis supervisores en donde que está en Nature Climate Change en donde él finalmente hace un estudio global bueno si lo quieren buscar el García Molinos et al 2016 en Nature Climate Change en donde él una de las una de las conclusiones es que el calentamiento global en general en el océano no va a causar extinciones globales como se piensa o que las especies van a desaparecer sino que va a haber un turnover de especies que los ecosistemas van a cambiar que van a llegar especies de distintas localidades persiguiendo o estas cambios en las isotermas se va a ver una alteración en las especies que componen las comunidades y los ecosistemas ese es uno de los grandes resultados perfecto para la gente que se está uniendo conversamos con Isaac Brito biólogo marino titulado estudió en la facultad de ciencias en nuestra facultad de ciencias hoy en día se encuentra en Australia realizando un doctorado ya en los últimos meses de su doctorado y vamos a leer como lo prometimos algunas preguntas de la gente mira acá Jaime Montori pregunta ¿a qué le llamas datos disponibles? ¿de dónde tendrían los datos para los modelos? ok nosotros buena pregunta gracias Jaime esa es una a ver nosotros usamos datos que se le llama Cinep6 o Cinep5 que es estoy tratando de traducirlo pero en inglés es couple model interface no recuerdo muy bien cuál es la olvidé cuál es pero en general son datos que se encuentran disponibles de acceso gratuito para investigación son modelos enagráficos de distintas instituciones está por ejemplo el NOAA hay modelos que desarrolla acá Australia el CIDESAERO que se desarrolla la investigación científica bueno yo soy parte del CIDESAERO en términos como estudiante entonces estos datos son modelos actuales de predicción perdón son modelos que bueno son modelos que datan de datos actuales y son modelos predictivos de acuerdo a distintas forzantes como la concentración de gases de efecto invernadero entonces ellos de acuerdo a esos de acuerdo a esos distintos escenarios de emisión si los queremos llamar de alguna forma ellos lo que hacen es proyectan estos modelos oceanográficos para distintas variables esta temperatura pH oxígeno flujo de materia orgánica nutrientes temperatura en el fondo del océano y son datos de proyección que van hasta el 2100 aproximadamente esos son los datos que nosotros utilizamos en general se le llama los CIMET6 C-M-I-P-6 perfecto mira acá tenemos otra consulta de Jorge León ¿cómo afectará el cambio climático a la edad del agua? a la edad del agua ¿en qué sentido Jorge León Muñoz? ¿a qué te refieres con edad del agua? ¿a qué te refieres entonces estimado Jorge ahí de seguro va a contestar oye vamos con otra consulta mira tenemos un comentario para ti un gusto conocerte y espérate ay esta cosa se me anduvo pegando no bueno un gusto conocerte y ser testigo de lo perseverante y minucioso que eres en tu trabajo todo el resultado de tu esfuerzo y entrega G-Mancilla G-6 te manda esos saludos oye acá una de nuestras chiquillas del Magister en Ecológica Vigilatina pregunta ¿necesitas ayuda? puede ser puede ser mira nosotros estamos en un laboratorio aquí es donde yo paso el dato ¿no? si yo trabajo en un laboratorio que se llama Mathematical Marine Ecology Lab o Laboratorio de Ecología Matemática porque son más cuantitativos entonces trabajo con modelos matemáticos no soy tan matemático pero si me aproximo más a la estadística y al tema de yo trabajo en High Performance in Computing que es computación o modelos de a ver trabajo con supercomputadores todo esto análisis hay que hacerlos con supercomputadores yo trabajo en terabytes de información trabajando con 25 terabytes de información entonces hay que trabajarlo en eso si no tus computadores no son capaces los computadores estándar no son capaces de negociar esto claro bueno y si están interesados en perseguir estudios de Magister o perseguir estudios de doctorado hay interesantes propuestas en este laboratorio después yo le puedo dejar con Jean-Pierre el link ustedes lo pueden lo pueden no sé lo pueden googlear y pueden contactarse con con los encargados que es bueno es mi supervisor Anthony Richards un profesor acá de YouTube y investigador del CSI y si nos pueden dejar ahí sus comentarios si quieren conseguir estudios de Magister o doctorado aquí es cuando yo paso el dato porque hay muchos datos y ahí no hace falta mucha gente ¿no? exo ¿verdad? ahí su currículum vital su su con las publicaciones oye mi queridísimo Isaac para la gente que se está uniendo ¿verdad? estamos conversando con Isaac Brito biólogo marino estudió en nuestra queridísima facultad de ciencias y consultarte también que este estudio contó obviamente con la asesoría de un investigador principal ¿cierto? o un estudiante ¿verdad? que es entiendo que es Anthony Richardson si se pronuncia de esa manera Anthony Richardson es mi tutor de tesis ¿no? claro y además tuviste apoyo de científicos de la asociación escocesa de la ciencia del mar y la universidad Sunshine de Hokkaido eso oye cuéntame un poco cómo ha sido esta dinámica de trabajar con estos científicos tanto de la universidad donde tú estás ahora haciendo tu doctorado pero también de otras instituciones me imagino que esa multidisciplina ese trabajo en equipo es motivante igual para ti ¿o no? es motivante y desafiante porque bueno dentro de mi bueno para la gente que no lo sabe yo se los puedo contar pero tú tienes como un equipo de asesor acá la universidad en general no tienes bueno no sé cómo es en Chile porque yo no he hecho doctorado en Chile pero la gente que ha hecho doctorado en Chile creo que tiene solamente un tutor o puede tener algunos más no se les dice tutor se les dice como consejero pero al final son tus tutores yo tengo dentro de mi equipo de tutores yo fui con dos que es Anthony Richardson que es de acá un profesor de la universidad de Queensland y empecé con David Schumann que es un profesor de la universidad de Sunshine Coast que es una ciudad que está aproximadamente a 350 kilómetros de Queensland al norte es muy bonito también un excelente campus ya hay canguros por todos lados en ese campo del sur como acá ustedes tenemos canguros sí, sí, sí los canguros andan en el campus así que es un campo hermoso que es cerca de la costa es precioso bueno además dentro de este grupo están mis asesores tenemos otros asesores que es Mike Burroughs que es de la de la de la de la Sociedad Escocesa de Ciencias del Mar como tú le dijiste y también está Jorge García Molinos un español que es que es profesor en la Universidad de Ocaigo es súper interesante trabajar con ellos es desafiante también porque ellos son brillantes bueno si ustedes buscan los currículos ellos son científicos a nivel mundial son brillantes entonces uno tiene que estar tiene que tiene que prepararse mucho tiene que estar a la altura de discutir de discutir temas científicos con con estos con estos grandes con estos grandes científicos a nivel mundial es desafiante es motivante pero a la vez también es súper lindo yo se los aconsejo en términos a la gente que está bueno a los biólogos marinos que están ahí si quieren perseguir estudios posteriores yo les aconsejo que salgan de Chile cuando cuando puedan es se les abren los ojos tienen acceso a otra cultura tienen acceso y también se también se se empiezan a desarrollar y empiezan a pulir otras habilidades que no tan solo son científicas son habilidades blandas en términos de de ya estar al mismo nivel porque al final son tus pares estar al mismo nivel con nuestras personas es súper bonito es súper desafiante pero a la vez es súper bonito oye de todas formas Isaac otra de las preguntas que te quería hacer ya un poco más allá cierto de lo que nos convoca el día de hoy es respecto y a mí me llama mucho la atención respecto a qué consejo tú puedes darle a los chicos a los chicos de pregrado a los de la pister respecto a la importancia de la difusión de la ciencia entendiendo que tú obviamente tienes una beca en Chile por ejemplo y un poco este compromiso que desde la ciencia debería existir para comunicar ciertos estudios ¿verdad? y en el fondo sacarlo de los laboratorios sacarlo de los papers y en el fondo es un poco lo que tú has hecho has conseguido entrevistas súper importantes con bastantes medios de comunicación a nivel mundial igual acá en Cosa sonaste arco ¿cierto? con el trabajo que pudimos hacer pero ¿cuál es tu consejo al respecto? y de acuerdo a lo que tú ves allá en Australia y con tus colegas mira es una súper buena pregunta Jean-Pierre la verdad que a nosotros como científicos de partida es un poco extraño pero se nos pide que seamos expertos en todo ¿no? tenemos que ser expertos en todas las temáticas en general entonces incluso tenemos que ser expertos en cómo armar un un buen impacto de los papers en la prensa ¿no? ahora toda esta difusión que tenía este paper tampoco es no es casualidad nosotros desde que nosotros supimos que el paper estaba aceptado que esto fue cercano a febrero empezamos a trabajar con bueno acá acá la gente de la Universidad de Queensland tiene un departamento específico de comunicaciones y prensa ¿no? y empiezan a trabajar muy cerca con ellos lo que hacemos generalmente o bueno lo que yo hice fue generar generar un como generar un diagrama un draft un borrador ¿no? de nuestro paper y se lo entregamos y estuvimos trabajando cerca de dos semanas o tres semanas con ellos para pulir esto y ellos se encargan un poco de masificarlo y también nosotros también lo difundimos un poco en portales en portales científicos de acá y eso fue lo que provocó que muchas que muchas que mucha prensa escrita y también por televisión estuviera interesada en el estudio nosotros fuimos portada por ejemplo de The Guardian que es un diario súper famoso estuvimos portada pero fue porque también la universidad también parte yo creo que ahí hay un tema muy interesante la universidad también en la que se encarga de difundir bueno hay dos hay dos pasos la parte tuya en donde tú tienes que hacer tu trabajo de quiero que este paper o quiero que este artículo sea difundido de qué manera lo hago detractivo como científico y ahí yo carezco de esas ciertas habilidades yo soy un poco más técnico en algunas cosas como hablar pero ahí es donde viene el apoyo de la universidad yo creo que eso es súper importante si es que la universidad se apoya en ese sentido yo creo que el éxito en términos de comunicación del artículo es prácticamente asegurado claro y hasta ahora que la universidad y hasta ahora que la universidad bueno a través de ustedes ha tenido bastante impacto en los medios de prensa lo veo por Facebook de repente y por Instagram me alegra porque eso hace 10 años o cuando yo estuve estudiando eso era inexistente y me alegro que la universidad ya esté proyectando en ese sentido sí es un trabajo que hacemos con mucho cariño con mucha dedicación acá desde el comité de extensión de difusión de la facultad de ciencia nos encargamos de por ejemplo hacer estas instancias ¿verdad? donde estamos conversando y es un trabajo y es un trabajo hay un montón de estudiantes de pregrado que participan junto a nosotros ¿cierto? en esta difusión en colegios en motivar a los estudiantes a ingresar las carreras de pregrado que son biología marina y química ambiental y por supuesto que también es súper importante este como cambio de switch ¿verdad? esto de de no pensar quizás de que porque no estoy hablando un lenguaje científico técnico le estoy quitando mérito a una investigación al contrario o sea ¿cómo ha ocurrido contigo? ¿verdad? que tu noticia salió en medios de populares en medios donde la señora Juanita está leyendo el diario o qué sé yo o el abogado o el profesor o el estudiante y que finalmente todos intentamos yo creo que es súper importante considerar este rol y ese rol es un rol que se hace de manera multidisciplinaria o sea científico periodista o relacionador público y desde es súper importante que desde que los chiquillos igual se se integran a esta dinámica ¿verdad? de tratar de que sus propios temas ¿me entiendes tú? o sea como esas habilidades blandas que tú me comentabas al principio que que en el fondo tú has tenido que desarrollarlas en el camino a partir de que igual saliste de tu país entonces igual por ahí hay otro tema oye mi queridísimo Isaac es súper importante es súper importante escuchar porque acá por ejemplo uno como científico lo hago en términos personales yo soy súper estructurado que esta palabra tiene que ir ahí que esta frase tiene que ir ahí pues si tú escuchas si tú tratas de publicar eso para la gente que para el común denominador de la gente o la gente que está que no es de los medios no va a entender nada en ese término uno tiene que ser súper directo a escuchar de qué manera a los periodistas sobre todo acá de qué manera podemos hacer este artículo más llamativo y que lo entienda todo el mundo cuando no sea en términos científicos lo correcto bueno no es lo correcto pero lo estructurado que debería ser o lo preciso pero tiene que ser tú tienes que aprender a escuchar y a aceptar el feedback o la interacción con otras personas eso es súper importante para tener relativamente un buen impacto en los medios eso es lo que yo he aprendido claro claro que sí y sobre todo ustedes que van siempre tanto a congresos o cuando te entrevistan en televisión o para medios escritos de prensa súper importante igual la comunicación verbal no verbal etcétera mi querido Isaac bueno hemos tenido una sintonía buenísima mucha gente ha estado comentando ¿verdad? y la idea un poco es concientizar que la gente se quede en casa acompañarnos yo creo que es súper importante el rol que hoy en día están jugando las redes sociales que hace antes la pandemia era casi como una cosa como más vanidosa ¿cierto? mostrando como la mejor parte de la vida de cada uno y hoy en día estamos dando un valor súper importante a través de estas conversaciones imagínate tú estás allá en Australia nosotros acá en Concepción unidos en esta transmisión ¿verdad? transmisión que para la gente que no alcanzó a verlo desde el inicio va a estar dentro de muy poquito unos minutitos más en la sección de Instagram TV de nuestro perfil como Facultad de Ciencias en Instagram y a partir de mañana también va a estar en el canal de YouTube donde lo vamos a compartir ¿verdad? a través de la página web a través del Twitter del Facebook etcétera Isaac ya estamos terminando esta entrevista me gustaría darte bueno las gracias ¿verdad? por toda tu disposición y un mensaje por favor para todos los chiquillos que están entrando a este mundo universitario en un año complicado hay chicos ¿verdad? que son mechones son de primer año y están estudiando pero en este formato de teletrabajo imagínate sin conocer Lenga sin conocer las empanadas sin conocer a los profes en persona la facultad los laboratorios la universidad el mensaje para ellos y por supuesto todo lo que tú quieras decir a continuación vale mi mensaje sería a ver chicos bueno para los mechones o para todos en realidad ¿es de positivismo? ¿hay que ser positivo en estas instancias? yo sé que es difícil se los digo por experiencia propia porque yo también soy estudiante igual que ustedes estoy en otra instancia ¿no? pero estudiante al fin y al cabo hay que mantenerse positivo yo sé que hay días buenos y días malos ¿no? como todos todos tenemos mis consejos es que y verlo mejor verlo mejor ahora estudien es el consejo que siempre doy ¿no? pero y puedo sonar majadero repetitivo pero lo más importante chicos es que estudien es ahora el momento si ustedes quieren perseguir estudios posteriores o si ustedes quieren ganarse dineros posteriores la competitividad es súper alta y las opciones que ustedes tienen sacando buenos promedios sacando buenas notas y para ganarse esas becas para ganarse esos dineros si quieren dedicarse a la investigación o si quieren dedicarse en el ámbito privado yo también estuve en el ámbito privado estuve trabajando como biólogo en una consultora ambiental cerca de 5 años donde también la competencia amplia ustedes entran a competir con gente de la universidad de Chile con gente de la universidad católica con biólogos de ahí y ustedes tienen que demostrar que son los mejores y mi consejo es la única forma de demostrarlo es teniendo buenas notas teniendo buenas promedios y haciendo una buena investigación haciendo unas buenas tesis haciendo buenos buenos seminarios de investigación en mi caso no sé si ahora están los seminarios de investigación pero pero eso sería mi consejo de mantener el positivismo y estudien todo lo que puedan chiquillos estudien lean lean lo que puedan y y eso esa es mi motivación hay algunas hay algunas preguntas que hicieron acá como dos preguntas que me gustaría contestar no sé si tenemos tiempo pero si no podemos contestar en la interna no si acá bueno no sé elige tu dice ah ya vale alguna dice como crees que será afectada la biodiversidad por las nuevas interacciones biológicas producto de las especies por este aumento de temperatura si tal como dije esto ya está estudiado probablemente sea lo mismo en el océano profundo o en las distintas capas del océano lo que vamos a ver vamos a ver comunidades en inglés les dicen noble communities que son comunidades que están conformadas por especies invasivas probablemente esto va a generar alta una alta probabilidad de tener especies invasoras en distintas comunidades bueno esto ya lo estamos viendo en Chile hay especies invasoras y esto va y esto va a ser incrementado probablemente si las condiciones siguen como están claro esa sería la respuesta hay otra que dice ¿qué opinas de los objetivos de la agenda 2030? ¿crees que se logre? interesante yo ahora sometí bueno tenemos un artículo ahora que que está bueno no está en publicación pero está en revisión que es mi tercer capítulo de doctorado ahí pasó el dato cuando salga se los voy a enviar también en donde generalmente en donde lo que se busca es bueno hay un objetivo de perseguir de proteger un 30% del océano ¿no? para el 2030 está difícil actualmente hay un 8% del océano que está protegido para este año se quería proteger un 10% ni siquiera hemos llegado a esa etapa está difícil yo creo que hay un cuando uno sale un poco de esta burbuja investigativa uno se da cuenta que hay muchos temas políticos involucrados y es un tema que requiere cooperación internacional claro esperemos que se llegue a un 20% para el 2030 se quiere perseguir un 30% yo espero que se llegue hasta un 20% sería genial ahora bueno mi investigación una de las cosas que que se bueno que evidenció es que el océano es un poco más difícil de proteger que la tierra esta columna dinámica que se mueve para un lado para otro y si decimos ok queremos proteger de las superficies del fondo vamos a estar protegiendo cosas distintas es un poco es un poco complicado pero hoy estamos teniendo algunos problemas técnicos justo al al final de este instagram live conversábamos con con isaac brito morales verdad ahí estamos de vuelta tuvimos un pequeño desfase me escuchas bien isaac pequeño desfase si yo te escucho excelente aquí no sé qué pasó pero bueno remando y para finalizar esperemos que se logre yo soy optimista pero bueno no depende tan solo de los científicos depende también de los políticos esa es la realidad claro que sí conversamos entonces con isaac brito morales ex estudiante de acá de nuestra facultad de ciencias de la universidad católica de la santísima concepción biólogo marino isaac te quiero dar las gracias verdad por tu disposición sabemos que es muy temprano por allá cierto y también está un poco la vida personal y también la vida la vida estudiantil la vida familiar así que te agradezco hemos tenido una gran sintonía gracias también a la gente que nos sirvió el día de hoy esta entrevista va a estar disponible en nuestro perfil de instagram y desde mañana en youtube un abrazo isaac muchas gracias por todo que estén muy bien nos vemos muchas gracias a ti por todo y gracias a todos por estar aquí un saludo y el mejor de los éxitos nos vemos chau chau nos vemos bye